Nuestra institución ha trabajado a lo largo del tiempo en la mejora de su gestión para garantizar su propósito misional. Hoy nos encontramos frente a un reto de clase mundial y para ello se está generando la implementación de un modelo de gestión orientado y enfocado bajo las normas ISO 9001, ISO 1400 y OSAS 180000. El video que van a dar a continuación tiene el propósito de sensibilizar, orientar a través de la voz viva de los líderes de proceso todas las políticas y actividades que van asociadas a la mejora de la función y en la gestión. Bienvenidos al blog. El blog ha sido construido precisamente con el trabajo colaborativo y participación activa de todos los líderes y gestores de procesos y procedimientos de la subdirección de centro y de todos aquellos que de alguna u otra medida han generado un aporte que engrandece la calidad. Invitación especial para que visiten el blog, visualicen las carpetas que están allí e identifiquen nuestra red de procesos con la cual gestionamos la implementación de las políticas institucionales. La calidad, un compromiso de todos. El Centro Aero Ecológico y Empresarial dentro del Sistema Integrado de Gestión en el Área Ambiental busca aplicar buenas prácticas ambientales para la conservación de los recursos naturales y la prevención de la contaminación. Es importante tener en cuenta que en el centro, o pues el SENA, está buscando la certificación integrada y dentro de esa pues buscamos la ISO 14001. Para esto dentro del centro se han ejecutado algunas actividades dentro de ese plan ambiental que tiene el Centro Aero Ecológico y Empresarial y en la búsqueda de actividades que corresponden a cuatro programas. El primero que es el manejo integral de los residuos sólidos, el segundo que es el uso eficiente de la energía, el tercero el uso eficiente del agua y el tema de capacitación y sensibilización en todas las áreas ambientales. Nosotros aquí en el centro pues ya incluimos todos los puntos ecológicos para la clasificación de los residuos ordinarios, el plástico o los aprovechables que tenemos acá dentro de nuestro centro y la idea es que junto con los grupos del área ambiental y el Sistema Nacional de Liderazgo se ha hecho una articulación para poderle dar algún tipo de aprovechamiento a los residuos que están saliendo de nuestro centro. Buscamos con esto generar un hábito, cambiar una cultura en esta área ambiental. Los invito para que entren al blog del centro, allí encontrarán todas las propuestas que tenemos en el área ambiental, el cronograma incluso de todas las actividades que tenemos, nuestra matriz de aspectos e impactos ambientales y allí ustedes podrán igual socializar con nosotros qué opinan al respecto y poder participar en las actividades que están allí. Nosotros dentro de nuestra red de procesos, en cada una de esas caracterizaciones encontramos el área ambiental allí inmersa. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen cuáles son los aspectos e impactos ambientales que genera la labor que hacen diariamente. Y más importante aún es que ustedes participen con nosotros en todas las actividades que hay allí propuestas para poder decir al final que el centro agroecológico y empresarial está en ambiente. El SENA a través del mejoramiento continuo en los procesos de formación integral se compromete con sus clientes internos, clientes externos y grupos de interés a generar una política de calidad con calidez. Esto está generado a través de un sistema integrado de gestión de calidad y va dirigido a través del programa de salud ocupacional. Este sistema integrado de gestión está basado en las personas y está enmarcado en una promesa de valor donde busca implementar ambientes de trabajo y de aprendizaje seguros en condiciones que nos permitan un bienestar para nuestra comunidad educativa a través de la seguridad y la salud ocupacional. Igualmente contamos con unos objetivos donde buscamos el crecimiento personal, valores y principios de cada una de las personas que se encuentran laborando en nuestra institución y de nuestros clientes externos. Otro de los objetivos es controlar las medidas que afecten el riesgo psicosocial y ergonómico de nuestra comunidad educativa buscando siempre el bienestar de las personas. Identificar algunos riesgos y peligros que puedan intervenir en la salud de nuestros trabajadores y aprendices a través de brindar ambientes de formación seguros y tranquilos. El Centro Agroecológico y Empresarial enmarcado en las OSAS 18.000 busca implementar este sistema integrado de gestión a través de identificar, controlar y manejar estos riesgos, lo cual nos va a permitir a nosotros el bienestar de nuestra comunidad educativa. Los invitamos para que visiten nuestro blog y ahí encuentren mayores alineamientos e información referente al sistema de gestión de seguridad en salud ocupacional. El proceso de articulación regional tiene como objetivo garantizar que las políticas, objetivos, estrategias y planes de la entidad se ejecuten con el fin de dar cumplimiento con la misión del SENA. Todo está articulado con las necesidades regionales y con el contexto. Para ello, nosotros iniciamos este proceso con la identificación de necesidades, haciendo unos talleres que se realizan con las empresas, con la comunidad en general y con las asociaciones. Igualmente hacemos el análisis de documentos como son el plan de desarrollo, las agendas de competitividad, los planes de desarrollo municipal y ya con toda esta información definimos la oferta para el año siguiente. A partir de allí elaboramos nuestro plan de acción anual y definimos cuáles acciones y en qué momento se van a desarrollar. En el tiempo vamos desarrollando todas estas acciones y les hacemos evaluación permanente para conocer la satisfacción de nuestros usuarios, ya sean los aprendices o los empresarios o las personas a las que les hemos dado capacitación. Este proceso es importante dado que articula todas las acciones de la entidad y cumple con el sistema integrado, es decir, que en este proceso también contamos con actividades que le apuntan a la gestión ambiental, a la gestión de salud ocupacional y a la información y su seguridad. El proceso de gestión de formación profesional integral es el quehacer del SENA. Dentro de este proceso un procedimiento que tiene mucha importancia es el de la orientación, de la ejecución de la formación integral para el desarrollo de las competencias dentro de un contexto social y productivo. Ese es el final, el fin primordial del SENA es el fin primordial de nuestra actividad con los aprendices. La formación profesional integral tiene en su procedimiento de la ejecución tres aspectos fundamentales. Uno, la planeación de dicha formación, la gestión como tal y la ejecución de la formación. Dentro de los primeros aspectos, la coordinación académica debe tener como soporte a todos los programas de formación el ambiente, los instructores, las tecnologías que se deben llevar dentro del programa y sobre todo el trabajo colaborativo, el trabajo en equipo. Tenemos que desarrollar nuestra formación por proyectos, tenemos que desarrollar también todas las rutas de aprendizaje y las didácticas activas con las cuales llevamos el programa o las diferentes sesiones de formación que tenemos en nuestra relación de enseñanza, aprendizaje y evaluación. Los ambientes, ojalá fueran unos ambientes reales. Entre más real sea nuestra formación, entre más real sea la ejecución de la formación, más proximidad tenemos al medio social y al medio productivo que son parte del quehacer del SENA. Hola calidosos, hoy les quiero contar sobre la red de procesos de nuestro sistema integrado de gestión de calidad con calidez. De los siete procesos de soporte en el Centro Agroecológico y Empresarial aportamos específicamente a los siguientes cuatro. Gestión de infraestructura y logística, cuyo objetivo es garantizar el buen uso y conservación de los bienes muebles e inmuebles de la entidad y gestionar la adecuada prestación de servicios generales para el cumplimiento de los objetivos definidos en el plan estratégico del SENA. Segundo, contratación y convenios, cuyo objetivo es garantizar la adquisición de bienes, obras o servicios y apoyar la ejecución de proyectos a través de la generación de convenios interadministrativos especiales de cooperación y docente asistencial de forma transparente y en cumplimiento de la normatividad vigente. Tercero, gestión de recursos financieros con el fin de garantizar el recaudo, uso, manejo y registro adecuado de los recursos económicos conforme al direccionamiento estratégico de la entidad. Cuarto, gestión documental en la parte de aplicar las reglas y principios generales que regulan la función archivística con el fin de controlar y preservar la memoria institucional del SENA. Para el cumplimiento de estos procesos se cuenta con el apoyo de cinco trabajadores oficiales, cuatro profesionales y una secretaria de planta, así como de tres contratistas que interactúan en los diferentes compromisos cumpliendo varios roles.